¿Qué tal mis cracks? Espero que se encuentren maravilloso. Hoy vamos a ver un partidazo entre Garry Kasparov y Anand. Anand es 5 veces campeón mundial y Garry Kasparov fue 7 veces campeón mundial. La partida inicia con un poderoso D4, Anand responde con C6, C4, E6, C3 y alfil B4. Esto es una jugada teórica, es la defensa nymso-indie con alfil B4 clavando el caballo de C3, previniendo así que pueda proteger la casilla de E4. Asimismo también se amenaza con destruir la estructura de peones del blanco. Kasparov responde con un caballo de F3, D5, C por D5, E por D5, alfil F4. Es una jugada que desarrolla el alfil, C6, D2, es una jugada muy típica de la posición. Ahí si alfil pole, puede que incluso tome con D4 para dejar esta columna semiabierta. G6, bueno aquí por parte de Anand es un poco impreciso. Tal vez era mejor ya un caballo de E4 ahí, poniendo más presión al caballo de C3. Esta deja tal vez muchas debilidades, pero igual es una jugada muy curiosa que amenaza un alfil F5. Bien, entonces vamos a ver que joya Kasparov ante eso. E3, muy bien, ahí listo para desarrollar este alfil de casillas blancas. Alfil F5, dama B3, dama B6, desarrollando la dama y protegiendo el alfil. Caballo H4, alfil E6, alfil D3, caballo H5. Una jugada muy curiosa, ya que de los caballos en las columnas del lado, H y A, no suelen ser muy buenos. Pero aquí es una jugada que también tiene, está justificado porque amenaza el alfil del blanco. Que puede doblar luego los peores, así le eliminan la pareja de alfiles. Entonces todo bien. Alfil E5, tratando de mantener la pareja de alfiles, pero tal vez no era muy preciso, tal vez era mejor alfil H6. Y así el negro ya no podría enrocar por el momento. Enroque G4. Una jugada que tal vez se apresura un poco, pero que lleva bastante veneno. Porque ya se va lanzando al ataque hacia el rey, el negro. Y por lo tanto las negras tienen que defender bastante bien. Alfil P4, muy bien, no tuvo miedo. Ahí, porque digamos, capturar aquí puede verse un poco, no tan bien, porque ahora va a tener toda esta columna. Puede que haya sacrificios ahí. Entonces, muy bien por parte de Annal, no dejarse asustar ahí. Torre G1, es un gran movimiento, activa la torre, ataca al alfil. Excelente. Alfil E6, muy bien. Dama C2, tratando de llevar la dama al ataque, hacia el rey. Caballo D7, perdón. Esto conecta las torres, ayudando a coordinar más eficientemente las piezas en un futuro. Y amenaza al alfil, eliminar ese alfil. Ojo, aquí Kasparov ya hace un sacrificio que tal vez le haga falta un poco más de fuerza en el ataque. Pues es buena jugada, pero tal vez será un poco más preciso en roque. Para también tener la otra torre al ataque. E4, pero igual R4, maravilloso. E4, caballo POR, y aquí Annal encuentra una jugada salvadora, que es caballo POR E5. Dama POR, por ejemplo, Dama POR, y ya mata en el siguiente. Cualquiera que haga un poco aquí, porque es alfil, tiene que salir de aquí y mate. Entonces, perdí a Annal. Y Annal encuentra la maravillosa jugada, caballo POR E5, caballo POR F8. Rey POR F8, ¿verdad? F1 POR, Dama C7. Tal vez no era más preciso de esta, pero esta jugada es muy humana, trayendo a la dama a la defensa. Entonces, excelente. Lo que hay que hacer en la posición, ya que el rey está muy expuesto, hay que reagruparse un poco. Un poco más. Tal vez eliminar a este caballo después. F4, ahí en Casparo, tratando de lanzarse al ataque. Dama F7, ahí poniendo las piezas, protegiendo al rey. En roque, ¿verdad? Qué importante. Alfil F5, Dama B3, saliendo del ataque de las negras. Y A5, por parte de Annal. Una jugada muy buena. Ya poniendo un ataque hacia el flanco de la dama. A donde está el rey de las blancas. Es muy buena. Caballo E2. Caballo G7. Tratando de activar un poco más este caballo. Tal vez, tratar de poner el caballo en E6 para totalizar este peón. Para totalizar piezas. Caballo D4. Alfil C4. Torre G3. No fue muy preciso. Ahí era mejor un sacrificio de torre por caballo. Pero igual, muy difícil de ver eso. Torre G3. Alfil C4. P1 por. Y aquí ya las blancas se rinden. ¿Por qué? Porque vemos que el rey blanco, aunque están estos dos peores. Están muy bloqueados. Son dos piezas contra la torre. Las negras van a formar un ataque hacia el flanco de dama. Entonces, las torres no van a poder hacer mucho. Están sin juego. Y Brinden. Kasparov Brinden. ¿Ok? Bueno. Es una partida muy curiosa. Que aunque tengan dos torres. Las dos piezas de más. Podemos seguir viéndolo un poco más. Digamos. Aquí, bueno, por el caso. Anand podría seguir con un torre C8. Tratando de abrir esta columna. Y aquí hace torre de F1. Drando las torres. Alfil G6. Para que no hayan cosillas por ahí. F5. Caballopor. Torre F3. Y C5. Y ahí ya las negras quedan bastante mejor. ¿Ok? Espero que les haya gustado la partida entre Anand y Kasparov. Hay varios detalles. Hubo casi que enroques de... No, o sea. Hubo enroques de los opuestos. Y eso siempre termina casi que... Que alguien tiene que ganar. Entonces, espero que hayan aprendido bastante. Puedo ir a la vida. Se cuidan. Nos vemos en un siguiente...